No sé cuánto, te diré que no hay casas No sé si eres mi heredillo, no 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 Si tú quieres que no te pague sin ser cero Y en algún mundo entero, alguien que te traba y a ti Siempre te gusta el primero, pero así es el juego Porque más te amo más que hacer subir No me hagas mejor que yo me quede enamorada Y ya que no, pues yo no vuelva a cruzar No sé cómo esto pudo suceder Y si yo te veo, si no te diré Ahora no digas que me amas Si es tu amor, ya le di mamá Me di lo que no me esperabas Eso sabes, yo liberé yo de tu cama Ahora no digas que me amas Si es tu amor, ya le di mamá Me di lo que no me esperabas Eso sabes, yo liberé yo de tu cama No te pido Seguro me te va a dormir Pero que se ve en tu cama No te pido No te pido Ahora no digas que me amas Si es tu amor, ya le di mamá Me di lo que no esperabas Eso sabes, yo liberé yo de tu cama Ahora no digas que me amas Si es tu amor, ya le di mamá Te ve lo que no me esperabas Eso sabes, yo liberé yo de tu cama Oh my god Oh my god Yo liberé yo de tu cama